Gata, eres una mujer matadora, también eres una jugadora Te pasa la vida entrenando, pa' prevalecer como campeona Gata, eres una mujer matadora, también eres una jugadora Te pasa la vida entrenando, pa' prevalecer como campeona Tengo tanto una gata pa' montar en la jipeta Que sea una diabla y también pida paleta Que tenga buen culo y también tremenda esteta Para recorrerla entera como historieta Quinteta, ella quiere un novio con tarjeta Que tenga billetes, tengo el trigo en la escopeta Se quita los panches, se quita la camiseta Se va a dar la media vuelta, me pide que se lo meta Estuvia mucho para sacarme un cita en literatura Pero luego me subió la temperatura Esto está bien loco, esto es una locura Quiero que tú haces bien y me mueva la cintura Corren los colpetos, natas grandes de Red Bull Todos los enemigos van directo cuando Gata, me meto contigo y nos vamos pa' Santiago Te invito a cenar conmigo y beber un trago Hey gata, eres una mujer matadora También eres una jugadora Te pasa la vida entrenando pa' prevalecer como campeona Hey gata, eres una mujer matadora También eres una jugadora También eres una jugadora Te pasa la vida entrenando pa' prevalecer como campeona Ya tú no sabes vida mía que a ti te quedo tanto Ya tengo unas ganas de ti que ya no me aguanto Yo soy súper bueno pero yo no soy ni un santo Solo quiero verte recorriendo conmigo del campo Es de piel morena y de cara muy bonita Tener pelo negro se parece a tu alipa Hey inteligente, a todas se la anticipa Todas las que la conocen dicen que ella es buena tipa Tu cuerpo va a poder rozarlo y poder tocarlo Para cuando tenga mucho frío calentando Tú sabes que esta motile baby está temblando Todos tus deseos en mi corazón lo guardo No tardo, donde pongo el ojo pongo el dardo Voy tranquilo porque voy fumando muy bastardo No pesco los giles porque tienen un retardo Ellos son una tallina y yo soy un leopardo Hey gata, eres una mujer matadora También eres una jugadora Te pasa la vida entrenando Pa' prevalecer como campeona Hey gata, eres una mujer matadora También eres una jugadora Te pasa la vida entrenando Pa' prevalecer como campeona Melody, que tu sabes Sobre como campeona Te pasa la vida entrenando Pa' prevalecer como campeona Te pasa la vida entrenando Gracias.